Suenan las campanas De mi mente Que tristemente suenan por mi En esta casa sin gente Que me recuerda tanto, tanto a ti Esta maldita soledad Viene conmigo y conmigo va Con tu foto sobre mi piel Suena en mi corazón Casi un bolero Y ojalá estuvieras junto a mí esta vez Y muchas más Y ojalá te viera junto a mí otra vez Y muchas más La tristeza que te canto Se la va llevando el viento Ahora que te busco me arrepiento No sé por qué me dejé marchar Nunca te dije te quiero No lo podías adivinar Con tu recuerdo siempre Como un fantasma que no se va Pongo tu foto sobre mi piel Suena en mi corazón Casi un bolero Casi un bolero Y ojalá estuvieras junto a mí esta vez Y muchas más Y ojalá te viera junto a mí otra vez Y muchas más Y muchas más La tristeza que te canto Se la va llevando el viento Suena en mi corazón Y ojalá estuvieras junto a mí otra vez Y muchas más Y ojalá estuvieras junto a mí otra vez Y muchas más Y ojalá estuvieras junto a mí esta vez Y muchas más, y ojalá me quedara Casi un molero y muchas más La tristeza que te canto Me la va llevando el viento Me la va llevando el viento